Prepáremonos para el experimento de hoy. Ya lo estamos. ¿Cuál es el plan? Agregamos ingenio. ¡Ah, divertida! Me gusta cómo suena eso. Combinamos con mucha diversión. ¡Rof, rof, rof! Lo mezclamos con disparates. ¿Hace falta decir más? Sí. Obtendremos nuevos episodios de Campamento Kikiwaka. ¡Esto sería estupendo! Y de Sidney y Max. ¡Yo! Nuevos episodios el lunes a partir de las 10 de la noche. ¡Qué horror! En Disney Channel. ¡Gracias!